Con un aplauso para nuestro invitado, recibimos entonces a El Ibécil. Desde la península ibérica para Lorbe y todas sus estrellas a través de la mejor señal televisiva del globo terráqueo, eso es Telemedellín, aquí te ves. Y ahí tenemos en el otro lado del Atlántico, nada más y nada menos a El Ima, gracias por acompañarnos en esta hora de la noche, apreciado amigo, bienvenidísimo a De Locos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar compartiendo con ustedes aquí en el programa y tenía muchas ganas ya de distraer un poquito la mente con mi gente de Medellín que siempre me abre las puertas. Así es, a ti muchas gracias por aceptar esta invitación, sabemos que por los horarios es un poquito complicado, pero qué bueno que puedas estar con nosotros para contarle precisamente a toda la gente de Medellín y que ya te conoce y que le ha reconocido tu trabajo y por tus pasadas, me imagino que has estado acá en nuestra ciudad, entonces que le regalemos un poquito de esa actualización de cómo estás en este momento, que hablemos de música y que le contemos a esos nuevos televidentes sobre toda tu trayectoria musical. Claro, claro, claro que sí. Pues bueno, El Ima comienza hace mucho, mucho tiempo. Yo empecé en la música cuando solo tenía seis añitos de edad, siendo partícipe de una orquesta de aquí, de Castanarias, de mi isla, de Tenerife, la cual la lideraba mi padre, que es uno de los grandes merengueros de aquí, de la isla, muy reconocido en la tierra. Entonces, desde ahí nació mi ganas de hacer música, mi ganas de inventar con la música, de crecer y nacer con ella. Entonces, con el tiempo, así por el 2012, empecé a hacer mis primeras canciones, empecé a escribir mis primeros temas y demás, ya con un género más urbano, hasta que en 2017 DJ Darío contacta conmigo y me ofrece ser parte de Michael de la Calle, parte del proyecto de Michael de la Calle, acompañándolo en diferentes giras, como puede ser por México, estuvimos por Colombia, estuve por Argentina y por diferentes partes de España y ayudándome a formar mi carrera profesional hasta que hace tan solo un mes y medio, casi dos meses ya, que lancé mi primer sencillo junto a los Ruth Boys, que son mis hermanos de allá de Colombia, que seguro que muchos les conocen. Y súper contentos, súper motivados sobre todo y agradecidos con Colombia y con la ciudad de Medellín, porque ellos me abrieron las puertas desde el minuto uno. No todos los productores de la talla de los Ruth Boys o de la talla de John Flame y demás son abiertos a nuevos talentos. Entonces, lo que ha hecho Medellín y lo que ha hecho Colombia conmigo, para mí, yo pienso que es algo muy importante en mi carrera musical. Bueno, apreciadísimo, Elima. Entonces, usted que nos acompaña en vivo y en directo desde las Islas Canarias, desde España, sí quiero preguntarle, saliéndonos un poquitico del tema artístico, que ya vamos a retomar, cómo está en ese momento la situación que nos tiene a todos por igual en todo el globo terráqueo, en el orbe. Hoy estamos preocupadísimos con este tema de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo has vivido esos días de confinamiento en España, precisamente? Pues, gracias a Dios, aquí en las Islas Canarias no hay tantos casos como pueden haberlos en Madrid, en Barcelona o en el resto de la península. Gracias a Dios, en Canarias la situación está un poco más controlada, pero el confinamiento lo he intentado pasar en casa, siempre cumpliendo las normas que nos están pidiendo, las condiciones que nos están pidiendo de quedarnos en casa, de no salir a la calle, de intentar evitarle contacto con otras personas y demás. Y estando aquí en casa, lo que me he dedicado es hacer música, escribir muchas canciones nuevas para intentar alegrarle la cuarentena a todas esas personas que están ahí encerradas en sus casas. Y ahí se entretiene también haciéndose las trenzas, que las tiene muy bellas, apreciado amigo. Lo mío son las trenzas, las trenzas y la música, mamá. Y la música. Aquí estoy, narrando el fútbol. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida tenemos a Lima, desde las Islas Canarias. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! En Lima, tú decías algo ahorita muy cierto, y es que una de las cosas que más reconoce a Medellín y a Colombia seguramente es su gente y esa calidad humana por acoger a todas esas personas que lleguen por cualquier motivo, ¿cierto? En este caso es el talento musical. Y más, si estamos hablando de reggaetón, creería yo que hoy es una casa obligada para todos los artistas que se suman y que encuentran en esta la manera de hacer su carrera profesional, de vivir y de todo lo que lleva esta pasión musical. En este momento entonces grabas con unos grandes de aquí de la ciudad, pero hay unos que en este momento están alrededor del mundo y sin duda por eso la oleada del género urbano. En este momento encuentras a alguien como tu referente, ¿cuál es la línea que le quieres dar a tu carrera musical? Yo como referente musical siempre, siempre, siempre he tenido a Daddy Yankee, o sea, para mí Yankee es mi ídolo mundial, igual que Tego, toda la vieja escuela. La vieja escuela. Yo creo que con ellos son con los que yo me crié. Ahora en la nueva ola hay muchos talentos que a mí me gustan y que yo escucho a diario, yo escucho a diario Sech, yo escucho Daleks, escucho muchos artistas nuevos que están saliendo, pero yo pienso que mi gran inspiración y que todos los que me motivaron a ser quien soy hoy en día en realidad son Yankee, son Tego, son Don Omar, son la vieja escuela, ¿me entiendes? Métele sazón, batería y reggaetón, que lo demás lo pone Tego Calderón, ¿no yo? Es una pegatina de Tego por ahí. Mostrános ahí el cuartico, mostrános ahí el cuartico, un paneíto. Este es mi humilde moradita, mirá lo que pone ahí. No, una belleza, sí, el Tego. Ese es Tego, Tego, Tego va siempre ahí. Y aquí andamos en la habitación, aquí es donde me la paso yo casi todos los días, jugando a Nintendo o escribiendo canciones o intentando distraer la mente de eso con mis amigos y demás también, haciendo llamadas e inventando un montón de cosas, pero por el teléfono. Apreciadísimo, usted no tiene acento ibérico, por supuesto. ¿Cómo llega usted precisamente a Europa? ¿A qué edad llega allá? Usted nació allá en Canarias, porque nos decía que su papá nació aquí. Ah, no, no, no. Yo nací aquí en las islas Canarias. O sea, lo que pasa es que el acento de las islas es diferente que el acento de la península. Maravilloso. Señor español boricua. Cuascosteño, por así decirlo. Y entonces mi padre también es dominicano y mi madre es de aquí, yo creo que la mezcla. La fusión, sí, porque tienes una fusión. Es que aquí en Canarias hay muchas mezclas de culturas y demás, o sea, hay desde italianos, que sí cubanos, que sí dominicanos, colombianos, de todo. O sea, aquí hay barrios en el sur de la isla que prácticamente parecen barrios colombianos, porque vive un montón de gente colombiana y demás. Bueno. Y yo tengo un montón de amigos también allá. Sin duda, además, tienes una gran inspiración como nosotros acá con nuestra ciudad, porque Tenerife es una ciudad, pues, es bastante linda, además tiene unas vistas increíbles que seguramente te has inspirado para hacer tus canciones. Yo sí quiero, entonces, que nos cuentes y que hablemos del sencillo de esta canción que lanzaste hace un mes y que queremos que todos la conozcan. Pues, esta canción que lanzamos hace poquito ya fue con mis hermanos Kaple y Mickey, y en realidad esto surgió que yo viajé a Medellín, yo tenía que hacer un campamento ahí con los Ruth Boys, entonces iba a pasar un par de días allá y estando ahí en el campamento, un día fueron ellos, los chicos Kaple y Mickey, ahí tuve la oportunidad de conocerles y tuvimos súper buena relación desde el minuto uno, nos llevamos súper bien, ellos me enseñaron un par de cositas ahí de Medellín, y nada, así fue como surgió nuestra amistad. Después, cuando yo regresé a la isla, ellos me enviaron un ritmo ahí que había creado John Flame, y desde escucharlo, desde el minuto uno que lo escuché, yo dije, guau, esta canción yo me quiero montar, vamos a meterle mano, le metimos mano, y en otro viaje que fui para Medellín, aprovechando que estaba acompañando a Michael de su gira, aproveché en uno de los dos días que estaba en Medellín y grabamos el videoclip de una, y ese es el resultado. Venga Lima, para finalizar, una pregunta que puede cambiar el curso de su vida, ¿cree usted en las buenas energías? Claro, 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 o sea, si yo no me hubiera guiado de las buenas energías, yo no estaría haciendo música hoy en día, ¿me entiendes? Yo creo que las buenas energías es lo que ha hecho que Medellín realmente sea uno de mis lugares favoritos en el mundo, te lo juro, he estado en México, estuve en Argentina, estuve en Colombia, todos esos países me encantan, los adoro mucho, pero que yo siento con Medellín un cariño especial, siento que la gente de allí tiene muy buena vibra, el qué sé yo, por ponerte ejemplos pequeños, cosas simples, yo por ejemplo cuando nos quedábamos en el hotel, que yo viajaba con Michael a la gira, teníamos nuestro desayuno y nuestras cosas ahí, en plan que podíamos desayunar, y él y yo siempre nos fugábamos del hotel y nos íbamos para la calle, íbamos a desayunar, qué sé yo, comprábamos empanadas, comprábamos buñuelos, por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, la energía de la gente de ahí, la energía yo creo que sí, que eso existe y que para adelante. Bueno, entonces como usted es un medellinense, porque ese es nuestro gentilicio, un medellinense de corazón, entonces le vamos a enviar algo que denominamos los electrochoques de la buena suerte, a través del Atlántico, telepáticamente, usted escucha mi voz, nosotros lo estamos viendo, usted va a simular que lo coge todo el sistema energético europeo, ojo pues, como si lo estuviera cogiendo la luz, listo, entonces espérese, no, pero algo más grave, estos son los electrochoques de la buena suerte, espérese, los electrochoques de la buena suerte son cortesía de Johnny Mirror y Jorge Zapata, los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Ignición Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte, ahí tenemos a Lima, desde la península ibérica, lo coge la luz, qué narración tan emotiva, los electrochoques de la buena suerte, me quiero morir, Colombia, ponga para la musiquita, gracias, 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 gracias de Lima, qué energía, qué energía tan espectacular, loco querido, gracias por estar acá. Se nos fue, se nos fue, se nos fue, apreciada Carolina. ¡Ah, ya volvió! ¡Ya volvió! Demasiada energía. ¡Ay, vea! Muchas gracias, muchas gracias. Demasiada energía que me compota la señiña de tanta energía que me mandaron para acá. Sí, total. El mejor, el mejor. En Lima, muchas gracias, en serio, te auguramos muchísimos éxitos, esperamos que puedas terminar de pasar este confinamiento que todos lo estamos pasando en este momento en el mundo, haciendo mucha música, porque la música es vida y eso es lo que necesitamos. ¡Gracias! Muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa y les deseo lo mejor para esta cuarentena, que Dios los bendiga mucho siempre y que sigan cumpliendo las normas como hasta ahora, sigan quedándose en casa para que pronto podamos salir de esta y que yo pueda coger un avión y estar con ustedes allá pronto, ¿vale? Los quiero mucho. O nosotros en Tenerife, sí o qué. O nosotros en Tenerife, también quisieramos estar allá, yo me llevaría a todo el equipo de Telemedellín, nos vamos a un corte institucional y ya regresamos. Esto es de loco. Antes de que te vayan. Antes de irnos, les voy a regalar, a ver si se pueden ver la vista. La vista, sí. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Y entonces, como eso es Medellín, mirá, Belén, los Alpes, ahí lo vemos, la piedra del peñón. No, qué espectáculo. ¡Perfecto! ¡Qué espectáculo! Muchas gracias, muchas gracias. Les mando un beso. Le mandamos un beso y nosotros lo mandamos ya mismo a mensajes institucionales. Ya regresamos esto. Aquí es de loco porque quedamos por irnos. Nosotros aquí estamos trastornados ya.